la familia va bien que horrio hoy que gente más desagrada El paisaje es impresionante, salir desde Coyaique, hacer aproximadamente cuatro horas de la carretera austral con el Cerro Castillo como primer anfitrión en el viaje y la primera parada La montaña rusa La montaña rusa La montaña rusa Hemos llegado a la casa Bueno, yo vendí un campo igual Hemos llegado Vamos a poner mantequilla aquí ¿Tú crees? No, este de aquí No, este de aquí ¿Aceite? ¿Hay aceite? No hay discusión No hay discusión No hay discusión ¿Echar cuenta? Sí, por lo que viene aquí Se va al Himalaya No hay discusión No hay discusión No hay discusión Y cada vez que subíamos decías Wow, una vista diferente Qué bonito No hay discusión 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 Que quede impresionado Y muy a gusto por el tronco las vistas que tuvimos cuando íbamos en el coche en la ruta para mí fue muy bonito, el paisaje al adentrarnos hacia las montañas fue espectacular, las cascadas de los ríos con el de hielo, el camino, los árboles, espectacular tres meses más por favor por favor chile 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 rúcula 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 ahí se dio cuenta de... agogos buenos días aquí estamos cortando pan para hacer un buen desayuno para tener fuerzas durante el día y la botella del vino es finita es finita, finita, finita que grigio que tomó todo buen día con magnífica vista y 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 las capillas de mármol me pareció algo muy sorprendente ni me imaginaba que fuese así me impresionó mucho porque cuando íbamos con las barcas entrábamos en las grietas que habían surgido en el mármol y entonces había una buena perspectiva de lo que eran las capillas de mármol y 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 es como ir con unos amigos con los que conoces toda la vida compartir las experiencias compartir los desayunos los almuerzos las cenas todos colaborando realmente magnífico algo que no te ofrece la ciudad ni las cercanías en la ciudad una experiencia top y y y y y y y y